Música Buena gente, bienvenidos a un nuevo video Rocket League está desde el 23 de septiembre Free to play, también se pueden comprar cosméticos Tiene compatibilidad con todas las plataformas Puedes jugar desde PC, con tus amigos desde la Play Y tenés distintos tipos de juegos Informal, torneo, competitivo 2 vs 2, 3 vs 3, 4 vs 4 También podés personalizar el coche a tu manera Le podés cambiar las skins, le podés cambiar el color Le podés cambiar las ruedas Acá en la tienda de objetos podés colocar nuestro código creador Que es los displicentes Está disponible en consolas y en PC en la Epic Games Store Y también llegó el crossover entre Fortnite y Rocket League Se llama Llama Rama Van a ver desafíos cuando lo vayas logrando Te van a ir dando recompensas en los dos juegos También tienen para hacer ligas, torneos personalizados Competiciones, la verdad que hay de todo Y pueden jugar la serie, el torneo RL Series Recuerden que lo pueden jugar con amigos Descárguenselo Y usen el código de creador de los displicentes Chicos, hoy nos desafiaron 4 bocarlitos Estuvimos viendo que a la gente le encantó el Rocket League Pedían un segundo video Y unos chicos también vieron como la rompimos en el primer video de Rocket League Y nos vinieron a desafiar Dijeron, ah, los displicentes son re malos jugando Seguramente jugaron con bot La empezaron a boquear ahí por Whatsapp Así que dijimos, a ver, si son tan buenos Vengan, nos enfrentamos Vamos a hacer un 4 vs 4 ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Ya tengo el auto lustradito Los colores más lindos Ya van a ver, con este los saco a pasear a todos Vamos a tratar de hacer lo mejor posible Yo creo que estamos más cerca de esa persona Que se compra los botines nuevos Y pinta que la va a romper pero se cae solo Confío en mi equipo, los otros jugadores son muy buenos Yo no es que quiera decepcionarlo Alexis Pero tengo el mismo conocimiento de Rocket League Que ingeniería cuántica No entiendo nada No sé cómo se maneja Me conformo con que me damos un gol como equipo Acá me avisaron que no se puede cortar el oxígeno Así que me quedo tranquilo que no me voy a mandar ninguna cagada de ese estilo Yo también estoy como Toto La realidad es que tengo un poco de conocimiento Pero amigo, ¿qué onda? Venían a desafiarnos Venían a desafiarnos, amigo Pero mentí, boludo Metí un poco de miedo, la concha de la lora, boludo Para los videojuegos te digo que estoy curtido Estoy curtido, así que ojito Puedo sorprender La paliza que se van a comer La verdad chicos, demasiado tibios La verdad pensé que iban a venir Porque les estuvieron bokeando mucho en Whatsapp La verdad pensé que iban a venir más fuertes Primero vamos a hacer a mejor de tres partidas En la última partida Vamos a hacer un Boca vs River Que es partido único Ya, ahí ya se empudre todo Y se va toda la mierda, listo Arranca Vamos equipo Vamos equipo Vamos Toma, toma Ahí te fue Va, va centro, va centro Andá, andá, andá Acá la dice, acá la dice, acá la dice No, no, no No, no, no No, no, que saco Que eficaz esa Aronhane Sabe, no Sabe, no Y esa No No puede ser Ay, tengo una mala suerte Ahí está, me la llevé, me la llevé, me la llevé Arranca por la esquina ¡No! ¡No! ¡Qué pasó! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tac! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Dejate de joder! ¡Muy, ya! ¡No! ¡Muy! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No boludo! Chau, saca! Es mío! Impresionante sacando allá Andrada Dale mati, dale 4 a 4 Hay 4 a 4, esta manlado Mati Bien, dale Sake, saque saque No! Vamos los pebes Vamos! Dale Mati eh Ahí voy, ahí voy yo voy yo No lo que? No! No, amigo. No, no, que horto, boludo. Toma, la ucala. Cuidado con esa, cuidado con esa. ¡Ay, no! ¡No! ¡Arribile! ¡Espantosa! ¡No, Kenji! ¿Cómo te va a rar eso, amigo? ¡No, amigo! ¡Nah! ¡Más culo que Sol Pérez tiene! ¡El que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue! ¡Pará, para que es el mejor de tres, boludo! ¡No cante victoria! ¡No, la levanta lo bien! ¡Me gusta! ¡Andera! ¡No! ¡Aaah! ¡Esa mala, pa! ¡Está más filado, boludo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Bien, Ale! ¡Bien, Ale, bien! ¡Allá! ¡Allá! ¡Toma! ¡Ah, el pinchu, fíjate! ¡Ay! ¡Bien, espectacular! ¡Padre! ¡Buena! ¡Buenal! ¡Buenísima! ¡Bien! ¡Para que faltan dos minutos todavía, eh! ¡Ay! Mirá que... ¡Gol gol gol ! ¡¿Qué pasó eh?! ¡Good mate! Me hiciste contra Mati No, no, por favor, eh ¡Para acá, tío, para acá, tío! ¡No! ¡Boom! ¡Oye! ¡Eee! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vaya! ¡Esa! Ahora vamos al tercer partido, dale, dale, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Voy, eh! ¡Voy, eh! ¡Voy, eh! ¡Voy, eh! ¡Voy, eh! ¡Ahora! 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 ¡Voy, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, amigo! ¡Sí! ¡Penalco! ¡No! ¡No puede ser gol de atrás! ¡Morto, boludo! ¡No! ¡No, amigo! ¡No puede ser, boludo! ¡Mirá la suerte, boludo! ¡Qué ojeste, boludo! ¡Eee! ¡Ah! ¿Vos estás en pillo? ¿Estás en pillo vos? ¡Macho, acá! ¡Faco, la concha de tu hermana, boludo! ¡Andá la pelota! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dale, dale, dale! ¡Bolace! 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 ¡No! ¡Cuidado ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Vamos, Kenji! ¡Vamos, Kenji! ¡Vamos, Kenji! ¡Muy bien, Kenji! ¡Con esa chata de brigada! ¡Olvidate! ¡Tinche, joder! ¡Ah! ¡Sacala ahí! ¡Sacala ahí! ¡Bien! ¡Sacala! ¡Oh! 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 Che, Toto, tenés el link en la descripción si te lo querés descargar, eh! ¡Buenísima! 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 ¡Manda a centro! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Nooo! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Noo! ¡Alé!! ¡Noooo! ¡ Hah! ¡Muao! ¡Oh! ¡Mau! ¡Mau! ¡Muchos! ¡Muchos! ¡Están locos! ¡Están locos! ¡Oh! ¡Sí, serio! ¡Ay! Ya estamos, equipo, la ganamos nosotros ahora ¡La bufarda! ¡La bufarda! ¡La bufarda! ¡La bufarda! ¡Ey! ¡No, no! ¡Vamos porra! ¡No, Toto! ¡No digas eso, Toto! ¡Toto! No, no... ¡Toto! ¡Fadísimo, amigo! ¡Fadísimo! ¡Ay, le empifié! ¡Bien, Kenji! ¡Bien, Kenji! ¡Bien! ¡32 segundos, eh! ¡No, me pase! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tranquilo, Kenji! ¡Yo te la rimo! ¡No! ¿Cómo te lo te la rimo? ¿Cómo que me la rimes, boludo? ¡Puede ser! ¡No! ¡Boludo! ¡No! ¡Mirá que horno, boludo! Bien Mati, eh, le hicimos la doble Mati ahí, eh No me la conté, no me la conté, boludo, no puede ser, la concha es más No puede ser, boludo, no puede ser Es que sigue, es que sigue, es que sigue Es que sigue, es que sigue Toto, los partidos se andan cuando se termina, Toto No, veníamos muy bien, pero la perdió Toto, la perdió Toto No, Toto, Toto, fue impresionante lo tuyo, Toto, impresionante Pero boludo, por lo menos prefiero disfrutar del momento Vamos, vamos Dale, 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 Keishi, dale, Keishi, tuya ¡Bum! ¡Esa cala! ¡Bajo de mí encima! ¡Bien dicho! ¡Bien dicho! ¡Sí Mati! ¡Sí, sí, 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 no un palo! ¡Nudo! ¡Eh, vamos chicos! ¡Eso, eso! Estoy activando a Facu todo el tiempo, boludo ¡Uy, me explotaste! ¡Ahí me vas! ¡No puede ser! ¡Ay el culo que tienen! ¡No, no, no, no! ¡Pero dale! ¡No dale! ¡Que mentira! ¡No nos achicamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Nos hay como a ir! ¡Eso! 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 ¡Dale! ¡Mandá centrito! ¡Toma! ¡Ahí va! ¡Va, va, va! ¡No! 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 ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! ¡Vamos! ¡Cray! ¡Cray! ¡Por allá! ¡No! ¡No! ¡Bien! 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 ¡El que hace el gol gana! ¡El que hace el gol gana! ¡No! ¡Huya, huya, huya! ¡Huya, huya! ¡No nooo! ¡Noooo! ¡No! ¡Nooo! ¡Se cala! 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 ¡Ya joder! ¡Está picadisimo! ¡Noooo! ¡Ahhh! ¡Casi nos ganamos algún modo! ¡Nooooo! ¡Sí ja! ¡Dale, dale, dale! ¡Vayayy! ¡Cuidado con el Cintro! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡SO! ¡MUELLO! ¡Nooooo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bravo, carajo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡El partido más épico! ¡Qué ojete! ¡Vamos! ¡Bien, dale! Jugador del partido, dale. ¡Venga, la copita libertadora de arriba! ¡Vamos! Hoy no fue como el primer video, hoy nos vamos felices. Ganamos todos. Traspirando, como si hubiese jugado un partido de verdad. Con 35.000 likes hay revancha. Pero practicá, Toto. Instalate el juego primero. Tenés el link en la descripción, cualquier cosa. Chicos, muchas gracias por toparse, por sumarse. Gracias por tenerme en cuenta otra vez, por la invitación. Lo mismo digo. Que la gente escriba en los comentarios el jugador del partido. Si les gustó el video, no se olviden de darle like, compartir y suscribirse. Seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y bueno, nos estamos viendo ya en una videoreacción, ¿no? Sí. La selección. La selección, hasta el próximo video. La selección, muchachos. Vuelve a Argencia. Vuelve a Argencia. Vuelve a Argencia. Vuelve a Argencia. Vuelve a Argencia.